¿Qué es la Comisión del Ballet Pampi-Huella? Empecé en la Comisión del Ballet Pampi-Huella hace más o menos 30 y algún año. Cuando mi hija participaba del ballet, se armó la primera comisión, organizamos el primer Festival Nacional de Folclore y estuve más o menos 15 años trabajando tranquilamente. Luego participé en la Comisión del Club Atlético, Río Tercero. Era presidenta del fútbol infantil, como también fui presidenta del Ballet Pampi-Huella. Y hoy estoy trabajando, ¿no es cierto?, ya hace 25 años que estoy, digamos, en la cooperativa, que como delegada, sí, más o menos 6, 7 años que participo en las listas, en la cual me siento muy orgullosa de estarlo, porque para mí una institución muy grande que representa en Río Tercero y los Río Tercerenses tenemos la suerte de tenerla, ¿no es cierto?, en la cual todos los asociados, ¿no es cierto?, debemos de alguna manera mantener, comprometernos día a día, poniendo un granito de arena a cada uno. Olga, como mujer, en tu paso por estas instituciones, el trabajo que muchas veces es silencioso, pero que es activo, hay que comprometerse y hay que trabajar. No ha sido fácil en años anteriores por el rol que la mujer tenía y mucho ha cambiado ahora el protagonismo. ¿Cómo ves a la mujer de antes, cómo ves a la mujer de ahora con respecto a la participación? Era un poco más difícil, pero siempre, digamos, en la parte que a mí me tocó, nos tocó el respeto, porque, digamos, y la colaboración en esa época estaba el doctor Sánchez, después estuvo el señor Bosa, ¿no es cierto?, en la cual nos apoyó muchísimo en cuanto al ballet Pampa y Buella para organizar el primer encuentro nacional de folclore. En el club atlético estaban los presidentes que... Las comisiones, más de todo, éramos más madres que padres, como siempre, porque trabajábamos en el bufe y después ya fuimos participando de alguna manera activa ya en las comisiones, que eso fue un paso importante para la mujer porque teníamos el espacio. Y hoy por hoy me parece que la mujer, el rol que cumple en cualquier institución, ¿no es cierto?, tiene su espacio. Olga, la mujer de hoy quizás está más atareada, tiene trabajo fuera de la casa, la crianza de los hijos, las profesiones, y a veces el argumento para no participar de las instituciones es no tengo tiempo. ¿Qué le dirías a la mujer de hoy, según esta hermosa y rica experiencia de vida que has tenido dentro de las instituciones? Me parece que las mujeres deberíamos participar más en el tema de las escuelas, en las partes sociales, donde nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto?, participan como para colaborar y sacarlos un poco de la calle, porque de esa manera el tiempo siempre está. Yo soy de las que pienso que el tiempo siempre está. Lo que hay que hacerlo es el tiempo, ¿no es cierto?, porque tal vez robándose media hora de su tiempo y acompañando a su hijo o a su hija, ¿no es cierto?, ya el niño se siente un poco más respaldado por su mamá. El acompañamiento en la escuela, en las instituciones, porque si no se toma más a título de guardería. Va, lo dejan en la puerta, lo pasan a buscar cuando terminen y falta la participación de los padres, para mí. La primera vez que pienso en la puerta, lo dejan en la puerta, lo dejan en el mundo No, 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 hay una pequeña percentilla. Gracias.